Hemos logrado, luego de algunos, de un par de años o tres años, reforzar nuestra capacidad operativa en el tema contra incendios, con esta llegada de este nuevo camión. Con un tanque de 1.500 galones, una bomba de 500 galones, y ciertos de estas que tiene este camión, estamos pensando en hacer este camión polivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos sirva tanto para incendios de estos diferentes tipos, también en el tema rescate, y por qué no también tener algo para el tema prehospitalario, que también nos caracteriza el cuerpo homero de Giro. Si bien es cierto, este proyecto inicia en el 2021, y nos ha tomado prácticamente dos etapas. ¿Por qué dos etapas y por qué culminan en el 2023? Simple y sencillamente por el tema presupuestario. Como bien conocen a nivel de la SAI, no nos permite hacer ciertos proyectos, los regalos de manera efectiva en un solo año. En primera instancia se adquirió en cabina y chasis posterior, se lo realizó el módulo, tiene su capacidad de tanque de 1.500 galones, tiene una bomba americana marca FEI, de 500 galones por minuto. Y hemos calculado en estos últimos días, que necesitamos cerca de 100 mil dólares más, que sería la tercera etapa para ya equiparlo en su totalidad como un camión polivalente. Quisiera agradecer a los que en su momento estuvieron al frente, para que se dé este proyecto. Yo creo que esa es la función que les corresponde a las autoridades. respetar la autonomía que tenemos los cuerpos de bomberos en el país y en la medida de las posibilidades económicas que tienen apoyar para el desarrollo de las instituciones de bomberos. Va a ser un vehículo polivalente que va a soportar o dar rescate en la carretera o en cualquier lugar. Eso hace que disminuyamos el tiempo de respuesta de nosotros ante la adversidad y podamos salvar vidas como espacio fundamental de nosotros. Este martes 27 de febrero, estimado capitán, nos tenemos que sentar para firmar la carta compromiso para ejecutar los estudios de la estación 3 de la parroquia de la Junción, que se va a localizar en la Loma de Leite. Estudios que van a ser ejecutados de manera directa por el personal de nuestra administración. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!